Cuéntame un poco acerca de ti. Me llamo Berta Campos y nací en México. Llegué a los Estados Unidos cuando tenía ocho años. ¿Y qué estás estudiando aquí en Colorado Heights? Estoy estudiando en negocios internacionales y me graduo el próximo diciembre. ¿Y qué quieres hacer con este degree? Me gustaría trabajar en una oficina primero y después agarrar mi master's en healthcare management y para eso quisiera ir a estudiar a metro. ¿Qué te gusta acerca de estudiar en CHU? Lo que me gusta de esta escuela es que hay clases, todas las clases son pequeñas y el maestro se preocupa mucho por ti y siempre te anda preguntando. ¿Qué tienes y todo lo que necesitas? ¿Y en las clases hay gente de todo el mundo? Sí, hay muchos estudiantes de diferentes partes del mundo y todos hablan diferente idioma. Es muy interesante en todas las clases. ¿Y ahora entonces tiene amigos de muchos países? ¿Como cuál? Sí, ahorita en las clases que estoy tomando hay de China, Japón, Mongolia, de Francia, de Rusia. De muchos países, ¿no? De muchos países. Perfecto, gracias. ¿Y cómo crees que el nuevo acuerdo entre Metro State y Colorado Heights University va a ayudar a nuestra comunidad? Pues es muy grande porque esta escuela le abre las puertas a muchos estudiantes y más a hispanos. So podrían empezar a estudiar aquí porque el precio es más bajo y después si no quieren estudiar algo de aquí se pueden transferir a metro y se quede estudiando allá. Ah... Y, Berta, ¿qué consejo le darías a otras personas que quisieran entrar al colegio? Ah, que no tengan miedo y pueden empezar aquí en Colorado Heights University y si no les gusta pueden transferirse a otra universidad, pero aquí te ayudan mucho en eso. Y cuando están en la clase no hay mucha gente, ¿no? No, son clases pequeñas de 10, 15 estudiantes. Entonces es mejor porque puede hablar con su profesor y los estudiantes. Sí, el profesor te conoce muy bien. Es porque aquí eres un nombre, no un número, ¿no? Este es diferente de las otras. Un nombre. Sí, perfecto. Ok, gracias, Berta. Gracias por su tiempo.